La cadena de tiendas Walmart construye en Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, la que será la quinta tienda de este formato en el país. La empresa invertirá 20.1 millones de dólares en el proyecto, cuya construcción culminará en septiembre próximo. El terreno tiene un área total de 22.000 m2 y el paso de venta ocupará 4.500 m2. Walmart Santa Elena tendrá 327 establecimientos y 9 parqueos para personas con discapacidad. Durante la etapa de construcción se han generado alrededor de 350 empleos. Cuando la tienda abra, se contarán 300 plazas para la operación. Como medida de compensación ambiental, Walmart plantará 2.000 árboles en el Parque Bicentenario y donará 850 a la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán. Con imágenes y reportes de Frédéric Mesa y Rosa María Pastrán, informó para laprensagrafica.com, Melissa Rivera.